¡Coca-Cola solo entiende un lenguaje! ¡Boicot! ¡Muerdes a un bocate! Uno de los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola es una lucha obrera, una lucha importante que ha denunciado, ha dejado al descubierto la reforma laboral del Partido Popular, una reforma laboral que pretende devaluar los salarios, que pretende incrementar el poder empresarial, que pretende destruir empleo. ¡Que se metan por el culo! ¡Que se metan por el culo! ¡La reforma laboral! ¡La señora Cospedal! ¡Rajoy Cospedal! ¡Azoto del Real! ¡Y no consuma! ¡Coca-Cola! No están acatando la sentencia de los tribunales y hay que exigirles que las acaten. Y si no las acatan, esto ya no será un problema laboral, no será un problema social, esto empieza a ser un problema policial. Tendrán que mandarles la policía. ¡Cocca-Cola! ¡Felicidad! ¡Cocca-Cola! ¡Felicidad! Es el gobierno que en día de una vez por todas le tiene que decir a la multinacional que cumpla la sentencia. Y el gobierno habla de que se está creando empleo, la mejor forma de crear empleo en este país. Y en el caso concreto de Fuenlabrada es reabmitir a todos los trabajadores de Fuenlabrada y que Fuenlabrada sea un centro de trabajo. ¡Fuenlabrada! 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 ¡Fuenlabrada!